Tierra de Gredo, que está el pueblo candelera, pueblo con mucha alegría y de tradición solera. Quieres coja y de avidad, obtiendas cantadoras, eres la perla más grande de esta ciudad comunera. Candelera, candelera, que cosa más buena tiene, candelera, candelera, tiene la plaza mayor y a la entrada la palmera. Tienes la vida indecida, que es una vida muy buena. Paseando en el castillo, la moja candelera, y dos pozo van cantando, y una cosa castellana, los gaiteros van tocando, por las calles principales, la gaita y los tambores en la fiesta patronal. Candelera, candelera, que cosa más buena tiene, candelera, 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 que en la plaza mayor y a la entrada la palmera. Candelera, candelera, que cosa más buena tiene, candelera, Música Música Música